Como ustedes se pueden dar cuenta, sobre el norte del Cauca tenemos todavía mucho carro represado, en el nivel doble troque y mula, que era la que no podían transitar por la vía alterna. Hemos pedido hoy en la reunión al Ministerio que por favor se nos levante la vara en los peajes de Villarrica, Tunía, El Mango y Chachagüí, y el de Ipiales, que es el otro peaje que nos queda. Pero es para dar un alivio a los transportadores de carga, porque ha sido 27 días que la gente no tiene como en el momento de pagar peaje, los caros están cargados y la carga está represada. ¿Qué respondieron? Pues ya el Ministerio de Transporte por medio de la ministra y el presidente dijeron la orden para que sí se cumpliera. En los peajes del Mango y de Chachagüí sí había cumplimiento, en el de Tunía esta mañana a la una de la mañana levantaron la vara, pero el de Villarrica no lo habían levantado la vara. Y estábamos preocupados porque los carros tan represados eran de Villarrica hacia arriba, en el departamento del Valle, porque no podíamos congestionar el Cauca, entonces por eso no dejaban seguir los carros al departamento del Cauca. Entonces la ministra en un principio dijo que no, que era porque el peaje era muy allá. Le dije, no, ministra, es que ustedes mismos autorizaron no dejar de entrar los vehículos al departamento del Cauca, como era en el sector de Santander de Quilichao, para no congestionar la vía. ¿Pero la abolición del vehículo al peaje sería por una sola pasada? No, ayer se autorizó por 48 horas que los carros de carga no paguen el peaje. ¿Y dentro de los paquetes de solicitudes económicas que pidieron al gobierno, ustedes están incluidos? Pues sí, ya se le pidió al presidente de la República para que incluya al sector transporte en ese sentido. Nosotros tenemos dos peticiones que son urgentes de solucionar, que el gobierno nos dio prioridad, como es el artículo 221 para la desintegración de los vehículos, y el 140 que es el artículo del Plan Nacional de Desarrollo para lo de la UGPP, que es importante para nosotros, es el que nos está asfixiando en el sector camionero y necesitamos que nos dé prioridad en ese punto. Por eso hoy he solicitado al gobierno nacional que nos dé una cita específica a la Junta Directiva Nacional para tratar esos temas.